de recrear la realidad que no existe Bienvenidos a CINEA. Este es un programa realizado por alumnos de la NERC CDNEA, Escuela de Realización Cinematórica. Soy Lucía y los vamos a estar acompañando a lo largo de este programa. En este programa vamos a ver una tesis llamada anfibio y notas que hicimos en la calle. Una tesis es el último trabajo de los alumnos de realización. Vemos la primera parte. CINEA 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 Manuel, pásame la caja. Vení, Manuel. Vení. Sosteneme acá. Pero así fuerte, mirá. Presiona acá. Así. Hoy es la carrera. No presiona. Chicos, no toquen nada. Ahora vengo. Chloramos por decirle a una tesis paliza. Si no decimos se hace poco. ¡Gracias! ¿Me querés decir dónde pusiste las llaves? ¿Qué llave? No sé, Ernesto. Mirá cómo te pone el tema. ¿Cómo querés que me ponga? Estoy harto de que toques mis cosas. Ese es mi espacio. ¿Sí? Y vos ya no compartís nada por nosotros. Esto así se volvió imposible. El volumen que te van a escuchar afuera están los chicos. Ernestina, ¿dónde estás? Espera acá. Ya vengo. No hace falta que escuchen. Ellos lo viven en carne propia. Ah, ya entendí. Ya entendí. Entonces le estás metiendo cosas en la cabeza. ¿Sí? Le estás llenando la cabeza. Es que no hubiera. Espérame. Vos no entendés nada. A ver, explícame, explícame entonces. ¡Bestia, me estás cortando! ¡Me estás cortando! ¡Mirá, bestia! Mirá lo que te hiciste, por Dios. Llevame una guardia, ¿querés? Tomá. Me baja la presión. Tomá. Llevame una guardia, Ernesto. Tomá. Dame un minuto, ahora. Chicos, hagan la tarea. ¿Vos te encargás, Manuel? Sí. Nosotros ahora venimos, ¿eh? Pelean mucho. ¡Ahí es la carrera! ¿Y las tareas? Hacemos a la tarde. Te daré un... No. 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 No, no. 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 Por fin, llegan tarde. Bueno, vamos a hacer la carrera. ¿Preparados? ¡Sanistina! ¡Sanistina! ¡Ernestina! 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 ¿Vamos? ¿Ganamos? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! Nos tenemos que irles tarde. ¡Sí! ¡Ay, sí, tengo razón! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¿Dónde estaban? ¿Dónde habíamos quedado, Manuel? Pásame la caja, May. Anda para adentro. ¿Me escuchaste? Anda para adentro. ¡Adiós! 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 Sí. Ajá. Sí. Bueno, esperamos que les haya gustado esta primera parte de Trabajo en Sidios. Ahora vamos a una breve pausa. Quédense ahí. ¿Sabías que ahora puedes estudiar cine en Formosa? Desde el 2015, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica tiene sede en el NEA. Carrera de Realización Cinematográfica. Formación pública y gratuita para la región. Avenida Presidente Ramón Alfonsín, 1899. Inscripciones en el ambiente.